¿Cómo andamos este próximo video? Pero aquí es un tema Se titula Nomás un camino Al estilo de Los milagros de Cristo Una agrupación cristiana Que se llama Los milagros de Cristo Vamos a ver como sale, vamos a sacarla Esta canción está en el tono de si bemol en acordeón de fa Y así lo vamos a sacar, ok Este, si tienes acordeón de mi Esa posición sería La mayor Si tienes acordeón de sol Esta posición sería Do Así que vamos a ver como sale Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Dice más o menos así Pues así va el intro Vamos a hacerlo en segmentos Primero en segmento que vamos a trabajar es este Es un trineo que hace ahí Como tipo follar Empecé aquí en el grado número 3 Grado 3 en la escala De si bemoles sextas En octava de arriba Comienza aquí Una vez más Fuera, adentro Sueltas Y luego de ahí se brinca para adentro Esa progresión va a ser de cuatro Esa progresión va a ser de cuatro Pizadas O cuatro veces Una, dos, tres, cuatro Al hacer eso Al hacer eso Se cambia ahí Suelta Aquí está trabajando lo que es el grado Cuatro Tres, dos, cuatro Y luego lo va a ser El grado El grado 3, 2 y 1 En la octava y abajo En sexta Esto va a ser Luego le va a ser Creo que aquí le hacen un trineo Con el trineo Con la nota de fa Y la nota de La nota de si bemoles Va a ser Aquí va a ser Tres veces el piquete ese Esto es Más que esta partecita Como que le hace como Como una Deslice Esto va a ser Tres veces aquí Y dos veces acá Eso Y finalmente le hacemos Aquí va a parar Y empieza el adorno De lo que es el intro O sea va a ser La nota de fa La Fa La Do Y aquí viene siendo Trabajo con lo que son Los grados 5 4 3 Y 2 4, 5, 3 y 2 Lo trabaja en este En terceras y sextas Lo va a ser Esto es Luego el adorno Va a ser Esa repitión Se va a hacer Tres veces Una Tres Dos Tres Al decir cuatro Cae aquí Y luego la hace Lo va a ser Ahí Y luego lo que hace Aquí recorre Desde el grado 5 6 7 8 5 6 7 8 Utilizando la escala De 7 Limón en terceras Esto va a ser Esto va a ser Y aquí cambia el registro Se va a ver el cladinete Se van a tomar Los ruidos Se van a hacer Tres segmentos Va a ser Y luego Que va a ser Lo mismo Lo mismo que está Haciendo acá arriba Que abajo No más que sea Acá la octava De arriba Y luego Y luego Un, dos, tres veces Eso corresponde A un adorno De primera Ahí sigue Un adorno De segunda Que va Eso va a ser Como quien dice Tres partes Iguales La tercera parte Es un poquito Diferente La primera es Esas primeras Dos partes Van a ser Igual Ya la tercera Va a ser Igual No más que La parte Final es Donde Va a ser Diferente Eso va a ser Otra vez Otra vez No se viene Otra vez De segunda Si no quieres Batallar Hace el mismo Que ya hicimos Anteriormente O hace el que Están haciendo Aquí Eso va a ser Otra vez Otra vez No Una vez Más Más Pasito Tres Tres No se viene Tornador Primero Que va Eso sería Eso Tres Tres ¡Nos vemos! Se vente a una dono que va Eso Eso es Una vez más, pasito Luego desliza los dedos Básicamente es todo de esta La pasión de la nota es Si demol, do, re, mi demol, fa, sol, la demol, la, si demol Eso es Más que lo tienes que hacer rápido Eso va a ser Una vez más Esto no dorme, la segunda que va Eso es un segmento de lo que ya venimos haciendo es Lo que es Lo que es ¿Verdad? ¿Verdad? Nomás le tienes que meter el trinero ahí y jugar Eso va a ser Un adoro de segunda acá Como que juega con esta partecita No lo escucha muy bien Como que está nomás así jugando eso Eso es Eso es Un adoro de primera con preparación a tercera abajo Como que aquí le ponen el sonido de clarinete ¿Verdad? 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 ?¿Verdad? Y para afuera Va a hacer un adorno de tercera que va Lo voy a hacer aquí, lo que está haciendo, está presionando notas octavadas Que es mi emol, re, mi emol, re, do, si emol Mi, ol, re, do, si emol Va a hacer dos veces Y luego se va normal, déjalo escuche bien Vamos a hacer Lo voy a hacer como lo dijimos O dos veces Y luego Y luego Y luego la sonador Puedes jugar ahí Lo que lo hace, no difícil, porque no están muy difíciles los adornos Es que cada adorno es diferente El de primera, cada adorno de primera es diferente El de segunda Si no quieres batallar, haz los que ya, con los que hicimos ya es más que suficiente Está recorriendo esta nota de mi emol Mi emol, fa Sol, la emol Y ya se nota de la Pues Lo hace tres veces Acá también lo mismo La música de medio que va a ser la misma Y los adoros de la segunda parte también van a ser los mismos Ya nada más es cuestión de hacer lo que es la terminación La terminación va a ser totalmente para adentro Son terminaciones que hicieron y hacen todavía este Ramón Ayala Básicamente consiste de Son cinco pizaditas que hacen Una, dos, tres, cuatro O sea, va a ser la primera pizadita va a ser Y luego Finalmente cae aquí Van a ser cinco pizadas y la última va a ser Y metes todo un acorde completo O sea, va a ser Una vez más, pasito Y luego Básicamente es todo rasita Esto es no más No más un camino De los milagros de Cristo Espero que les ayude Les guste Por aquí tengo más canciones cristianas Tengo un playlist completo De varias canciones cristianas Para la gente que anda buscando ahí Canciones Cristianas Y pues Espero que les ayude Échenle ganas al acordeón y suscríbanse